¿Qué es el tema de riesgos en la cadena de suministros internacional? A la certificación, a la acreditación que nosotros brindamos a través del comercio, ¿no? Como parte de la mejora de los procesos. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de riesgo? ¿Qué quiere decir, o a qué me refiero cuando hablo de riesgos en la cadena de distribución de la carga internacional? Todas esas actividades tienen un riesgo inherente. Desde que nosotros salimos a comprar, desde que nosotros vamos a cruzar una pista y decidimos no cruzarla, o sí cruzarla, o cruzarla en luz roja, o cruzarla de repente en ámbar, o esperar el verde para poder cruzar una pista, ya estamos identificando un riesgo. Entonces, si vamos a identificar un riesgo, entendemos como riesgo a la probabilidad de que ocurra un evento determinado dentro de un contexto. Entonces, si el riesgo es la probabilidad regularmente asociada a una probabilidad negativa, ¿no? Algo negativo que puede ocurrir dentro de una actividad determinada. La ISO 9001, que es una norma internacional, la ISO 31.000, que nos habla también de normas de riesgo, nos dice, nos brinda un concepto distinto de repente a lo que es el riesgo negativo que todos conocemos, sino que también trae a nosotros lo que es el riesgo positivo, ¿no? Ese riesgo de poder asumir ciertas oportunidades que nos puede brindar el contexto, el entorno en el cual me estoy moviendo. En el caso de ser positivo, tendremos a interpretarlo como una oportunidad, ya que nos facilitará el camino para obtener un resultado satisfactorio. Y en el caso que resulte ser un riesgo negativo, lo que tenemos que hacer es tomar la prevención necesaria y suficiente para poder, de alguna u otra manera, protegernos, prevenir y evitar. Que ese riesgo que ese riesgo que yo identifiqué dentro de mi cadena de suministros del comercio internacional, específicamente dentro de la operación que yo realizo en esa cadena de suministros, pues sea mínima. Porque recuerden que el riesgo se puede transferir, se puede compartir, se puede retener, se puede aceptar, pero el riesgo no se puede eliminar. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que si yo soy un exportador y voy a exportar algún producto hacia México, por ejemplo, yo no puedo eliminar el riesgo de que me contaminen la carga con algún tipo de actividad ilícita. ¿Por qué? Porque eso no depende de mí como organización. Lo que puedo hacer es minimizar ese riesgo, minimizar la probabilidad de que me contaminen la carga, de que esa carga no vaya completa, de que me roben la carga. ¿Cómo la voy a minimizar? Aplicando, ¿qué cosa? Los controles operativos que vamos a ver justamente el día de hoy. ¿Ok? Entonces, ese es el riesgo, ¿no? La probabilidad de que ocurra un evicto. Entonces, aquí estamos hablando también de que dentro de, para poder analizar este riesgo, van a ir jugando otros factores. Por ejemplo, está la amenaza. ¿Cuál es esa amenaza? ¿Qué amenaza puede haber dentro de esta operación que yo voy a realizar en estos momentos? ¿No? Soy un exportador, soy un transportista, soy una agencia de aduana, soy una agencia de carga, soy el operador logístico, el almacén. Porque cada uno, desde su punto, donde se encuentra, dentro de la cadena logística, dentro de la cadena del comercio internacional, tiene un riesgo inherente. ¿Qué lo tiene que tratar? ¿Para qué? Para evitar que esto le pueda suceder o que el impacto sea menor, si es que me pasa. Entonces, para esto existen estas teorías que nos ayudan a poder identificar. ¿Y esto está sobre qué? Está basado principalmente en un concepto de prevención. Lamentablemente, en nuestro país, nosotros no somos muy preventivos, que digamos, ya que esperamos que nos pase algo, que ocurra algo, para recién tomar acción. Por ejemplo, siempre pregunto en las clases que vamos dando, ¿cuántos de todos los que estamos aquí tenemos estas mochilas de emergencia en caso de sismo? Que todos los años nos dicen que va a haber un terremoto, que todos los años nos dicen que algo va a ocurrir, de 8, de 9 grados, y ponte tu mochila, etc. Y al final, pues, no tengo la mochila. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy esperando de que pase algo para yo recién tomar acción, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Soy una persona reactiva, soy una persona que corrige un error, no soy una persona preventiva. Y estudios nos dicen que el riesgo de la prevención es mucho menor que el riesgo de la corrección. Entonces, prevenir siempre va a salir a cuenta. Entonces, esta teoría del riesgo, de la gestión del riesgo incluso, ¿no? Porque ya existe el tema de la gestión del riesgo dentro de la organización. O sea, gestionar el riesgo, trabajar en el riesgo, coordinar, identificar, diseñar un plan, realizar todo un tema de dirigir ese plan y de tomar acciones en caso este riesgo se materialice dentro de nuestras operaciones. Entonces, yo no puedo iniciar un negocio, yo no puedo continuar realizando un negocio si antes yo no he identificado cuáles son los riesgos inherentes a ese negocio en específico. Entonces, yo no puedo iniciarlo. ¿Por qué? Porque estaría siendo reactivo. Oye, me pasó esto, me robaron la carga y ahora ¿qué hacemos? ¿Por qué no tomamos una previsión si sabemos qué va a pasar por esta ruta, que es una ruta que representa un riesgo bastante alto? ¿Por qué no tomé yo una previsión y tomé un control y de repente cambié la ruta? De repente me va a tomar más tiempo, pero me va a bajar ese riesgo inherente. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos pues a determinar qué tan importante es la gestión de riesgos. Ahora, como bien veníamos hablando, para gestionar el riesgo primero tenemos que identificar otros factores que se van a mover en mi alrededor, ¿no? Por ejemplo, el factor interno y el factor externo, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos tomar el FODA, hacer un análisis de las fortalezas, de las amenazas, de las debilidades y de las oportunidades que hay a mí alrededor para yo poder ir trayendo toda esa información. Y con esta información lo que va a pasar es que voy a poder tomar, ¿qué cosa? Decisiones, ¿no? Decisiones sobre lo que yo ya voy a ir revisando, experiencias pasadas, ya le pasó al vecino, ya le pasó a la empresa que está al costado, he escuchado que pasó esto en alguna oportunidad, entonces yo voy a evitar que esto me pase, voy a traer esa experiencia y voy a introducirla dentro de mi gestión de riesgos. Entonces, el riesgo representa una serie de estrategias dentro de mi organización ¿para qué? Para poder minimizar ese impacto de errores que se puedan cometer y que yo he podido evitar, ¿no? Dentro de mi organización. Para esto tengo que también conocer los procesos que se involucran dentro de la empresa para yo poder realizar una exportación hacia el exterior que posteriormente va a ir a una cadena de distribución, ¿no? Y que va a pasar por diversos factores. Entonces, yo lo que tengo que hacer como exportador, en el caso de hablando de un exportador, es asegurar a ese cliente que está en el otro lado del mundo que su carga va a llegar de forma idónea, de forma correcta, ¿no? Que va a estar bien embalada, que va a ser el número de cajas que se indica y que va a ser el producto que indicó en todas las instrucciones, embarque, entre otros documentos que ellos nos tienen que enviar. Entonces, miren, la importancia de gestionar esos riesgos, ¿no? No solamente es ver si efectivamente se va a realizar, se va a ejecutar una actividad, cómo la voy a ejecutar, cómo la voy a planificar, cómo se va a dirigir y cómo al final se va a llevar a cabo esta gestión de riesgos dentro de la organización, ¿ok? Entonces, la teoría del riesgo es una teoría que yo sí recomiendo mucho que ustedes la revisen, la verifiquen. ¿Por qué? Porque siempre en todas las organizaciones hoy en día el concepto de riesgo que un profesional maneje, el concepto de riesgo, pues, eleva la cotización, se podría decir, de este profesional en el mercado. Entonces, es muy importante conocer qué riesgos, cuáles son los riesgos y los tipos de riesgos que podrían existir y que podrían impactar dentro de mi organización. Y ahora estamos hablando específicamente en la cadena de suministros, ¿no? En el tema de la distribución. Perfecto. Entonces, vamos a analizar. Ya tenemos claro lo que es el riesgo y vamos a ir viendo, ¿no? Este cuadrito que yo, en caso, voy a tomar un ejemplo, el proceso de exportación, voy a embarcar un producto terminado, ¿cuál sería la amenaza? En este caso, yo voy a pensar, estoy en Perú. Perú es uno de los más grandes productores de clorhidrato y cocaína a nivel mundial. Entonces, yo digo, ¿qué probabilidad hay que el crimen organizado, el tráfico ilícito de droga, pueda ver a mi organización como un blanco para poder, de repente, contaminar mi carga y pasar esa droga hacia el destino que ellos desean? Entonces, ahí está la amenaza. Existe tráfico ilícito de drogas, existe el crimen organizado, existe la corrupción. Entonces, en nuestro país, lamentablemente, esas amenazas son muy altas. ¿Yo tengo control sobre esas amenazas? No lo tengo. Lamentablemente, no puedo controlar el tráfico ilícito de drogas, no puedo controlar la corrupción, pero existe, estoy aquí. Entonces, primero analizo, ¿qué podría pasar? Luego, empiezo a revisar la vulnerabilidad. En la vulnerabilidad, sí es algo interno, son factores internos que yo, con los cuales yo sí puedo trabajar, yo sí puedo manejar estos factores internos. Por ejemplo, tengo poca iluminación en mi área de embarque, justo la mayoría de mis embarques son en la noche. No tengo un registro de inspección del contenedor, eso quiere decir que cuando el contenedor llega a mis instalaciones, yo lo cargo, abro el contenedor, no lo reviso, no hago ningún tipo de inspección, cargo mi producto, cierro el contenedor y este producto se va. Y además, contrato o subcontrato una cuadrilla, terceros, y no sé ni siquiera quiénes son, como qué filtros les piden, quiénes son estas personas, de dónde vienen, simplemente ellos hacen su trabajo, porque entiendo que saben cómo hacer su trabajo, porque hasta una mala estiva es un riesgo, el riesgo de que el producto se pueda dañar, de que no haya un plan de estiva, no contrate una empresa especializada para el tema de la estiva, y ese producto al final no va a llegar en las condiciones en las que yo he cerrado con mi cliente. Entonces el riesgo sería que me contaminen con droga, efectivamente, porque si tengo esa amenaza y la combino con la vulnerabilidad, tengo una probabilidad bastante alta de que me contaminen la carga con droga. El impacto va a ser hacia mi imagen, va a ser reputacional, voy a tener un impacto legal, porque todas las investigaciones, de hecho hay responsabilidad legal, delito, tráfico ilícito de drogas, que está establecido en un código penal, y la operatividad económica, voy a tener de repente también que pagar el tema con el cliente, el cliente lo más seguro es que ya no quiera trabajar conmigo, entre otras cosas que van a ir viniendo a partir del hecho de que yo no analicé riesgos. Entonces ese va a ser el impacto que yo tengo que minimizar. ¿Qué controles operativos podría yo ir desarrollando? ¿Para qué? Para poder minimizar un poco esta amenaza, que es lo que yo quiero minimizar. De repente puedo poner una iluminación adecuada, justo en el punto de embarque, voy a poner una iluminación adecuada, voy a tener que realizar un registro de inspección, voy a tener que enviar a mi personal a que pueda capacitarse para poder identificar puntos críticos dentro de los contenedores, y de esa manera pues esto me va a poder dar un grado de confiabilidad, de que el contenedor que yo estoy recibiendo efectivamente no viene modificado, no viene con algún parche por ahí que no sea identificado y que yo al final cargue mi producto en un contenedor que ya se encuentre contaminado. control de acceso y asociados de negocio, también revisar quienes ingresan, quienes salen, el asociado de negocio o el socio comercial, el stakeholder, en este caso podría ser, por ejemplo, la empresa de Estiva. Entonces yo le tengo que decir, oye, espérate un ratito, dime, ¿qué controles, quiénes son estos chicos? Ah, estos chicos yo los encuentro en la esquina y bueno, les digo si se quieren ganar su sencillo y los contrato. No, eso no puede ser posible. Lo que tienes que hacer es realizarles una ficha de repente para conocerlo, quiénes son, de dónde son, realizarles una verificación de antecedentes, porque yo necesito que mi carga vaya segura, porque eso es lo que yo he tratado con mi cliente. Entonces yo como organización tengo que asegurar que su carga llegue en las condiciones en las que se ha cerrado el trato, ¿ok? Entonces miren cómo, qué interesante para tomar estas decisiones, con quién voy a trabajar, incluso con, oye, tengo dos empresas de Estiva, ¿no? Esta me cuesta de repente un poquito más, pero me brinda toda esta seguridad. Esta, bueno, me cuesta menos, pero no me da nada, no sé ni siquiera quiénes son las personas, entre otras. Entonces yo tengo que asumir ese riesgo y decidir. Mientras mayor sea la información que nosotros tengamos respecto a la operación, a la operatividad de cómo se va a llevar a cabo nuestro servicio, el servicio que nosotros estamos ofreciendo al cliente, mientras mayor sea esa información brindada, plasmada en un análisis de riesgo que posteriormente va a ir a una matriz de riesgo, van a ser mejores las decisiones que se tomen. Y también la vulnerabilidad va a bajar, la probabilidad de que eso pase, o el nivel de riesgo que yo voy a tener, va a pasar de ser alto a ser un riesgo bajo. Además, también ya no voy a ser un blanco, ¿no? Para las organizaciones criminales que buscan, pues, estas empresas que están un poco con la guardia baja, que no se preocupan por lo que está pasando a su alrededor. Entonces, porque dicen, a veces uno dice, no, pero si yo soy el encargado simplemente de realizar mi exportación, de esto yo no tengo que encargarme. No es así. Existe lo que se llama el deber de cuidado, es decir, que cuando yo realizo una actividad que se encuentra con algún tipo de riesgo inmerso, yo tengo también la obligatoriedad de poder implementar controles dentro de mi operación. Para eso, como les decía, esos factores externos van a influir mucho. Entonces, incluso hasta cuando me voy de viaje hago riesgos, ¿no? Ustedes dicen, voy a ir mañana a Puno. Primero tengo que analizar qué cosa, el contexto. ¿Qué hace calor? ¿Hace frío? ¿Está a cuántos grados? ¿Qué es lo que voy a llevar? ¿No voy a ir en bikini o polito, ¿no? Tengo que llevar un abrigo. ¿Por qué? Porque ahí estoy analizando riesgos. Tengo que bajar la probabilidad de poder equivocarme y poder llevar de repente una ropa que no sea la adecuada. Y al final tener de repente que gastar un poco más. Entonces, en todas nuestras actividades existe el riesgo. Y es, obviamente, tenemos que analizarlo en nuestra parte operativa cuando empezamos a realizar nuestra gestión. ¿Ok? Entonces, ya hemos analizado la parte de riesgo. Ya podemos ver que sí o sí, yo cuando realizo una actividad, tengo que analizar riesgo. ¿Cuál era el tema? Era de los riesgos en la cadena, la cadena logística o la cadena de distribución internacional. Entonces, luego viene el otro concepto que es la logística, ¿no? Entonces, si me dice que el riesgo tiene que ser aplicado en la cadena logística del comercio internacional, ¿qué es entonces la logística? La logística internacional se trata de una serie de actividades operativas, ¿no? Entonces, ya es unir todas esas actividades operativas que se enfoca en el manejo del producto terminado o sus materias primas. desde un punto determinado hasta un punto de destino mediante la integración de una serie de recursos que permitan lograrlo efectivamente. Entonces, entonces voy a tener una serie de recursos porque yo, si soy el exportador, solito no voy, no puedo, solito no hago absolutamente nada. Tengo que tener toda una cadena que me ayuda a llevar esta carga desde el punto A hasta el punto B. Y ahí está inmersa la logística internacional, la documentación, el cumplimiento de los requisitos legales que se tienen que identificar para yo poder realizar una exportación. Entonces, ¿qué riesgo existe si es que en esta parte de la logística no se aplica en la gestión de riesgos? Yo de repente puedo tener documentación que está, que esté faltante y al final yo no pueda desabonar mi carga, no pueda embarcar mi carga, no pueda, o de repente he contratado a una empresa que no tiene los permisos necesarios o que no conoce o que falta de conocimiento, competencia del personal, entre otras cosas. Y esto definitivamente va a afectar a mi operación y peor aún a nuestro cliente dentro de esta cadena de suministro. Y por último, el último concepto que se tiene que analizar y traer a colación es el transporte internacional. Entonces yo necesito como empresa exportadora llevar mi carga de un lugar a otro. Para eso voy a tener que agenciarme de una empresa que pueda brindarme la confianza necesaria, la confianza suficiente para transportar esa carga, porque obviamente yo no me voy a ir pues abrazada de mi carga o voy a estar ahí atrás de mi carga hasta el punto de destino. Yo tengo que confiar, no tengo que confiar en todas esas empresas que estoy contratando, porque cómo va a seguir esta línea de la cadena de suministro del comercio internacional, y voy a decir si efectivamente esa carga va a llegar correcta a su destino. Entonces ahí, cómo es que yo empiezo a revisar, a identificar quiénes van a ser esos asociados de negocio, porque no solo son, ya no se habla incluso de un término de proveedor. O sea, el proveedor es como que muy frío, no es muy, es alguien que bueno, simplemente viene y te brinda un servicio y chao. Ahora nosotros como VACS introducimos el término asociado de negocio. No eres un simple proveedor, eres mi asociado de negocio, yo te voy a brindar esa confianza y esa credibilidad de que todo va a salir en perfectas condiciones. Ok, entonces yo voy y hago una búsqueda, antes de hacer un viaje o de ir a algún lugar, yo tengo que hacer una búsqueda, que me voy a ir a Ica, ok, qué línea de transporte es el que me va a brindar mayor seguridad. De repente me voy en cualquiera, en línea de transporte a veces, no, de repente busco Cruz del Sur, busco otra empresa, qué me va a brindar esa confianza de que efectivamente voy a llegar a mi destino final. Entonces, en transporte internacional es lo mismo, existen las agencias, las líneas navieras, las cuales van a ofrecer o tienen toda una gama de empresas de líneas, de líneas aéreas, de líneas marítimas, que son, que están cotizadas en el mercado, que tienen buenos márgenes, en el caso, que son competitivas. Entonces, es ahí donde nosotros empezamos a hacer esta búsqueda del mejor asociado de negocio, de acuerdo al producto que yo voy a embarcar o que yo voy a llevar. El que me ofrezca de repente una mayor confianza en cuestión de tiempos de llegada, ¿no? De repente, oye, este está menos, pero se demora mucho más en llegar. Y este me cuesta un poco más, pero vamos a llegar más directo porque mi carga es una carga refrigerada y es una carga pues que necesita un tiempo menor, ¿no? Entonces, hay diversos inputs ahí que yo voy a tener que analizar. Hoy en día ya ni siquiera todo es precio, ¿no? No, el que me cueste menos, no, la competitividad y la seguridad son una moneda de dos caras. Yo tengo que ver qué tan competitivo es esta organización, pero a la vez, qué tanta seguridad me ofrece, qué tanta confianza me va a ofrecer. ¿Por qué? Porque yo quiero, yo no voy a pagar menos, puedo pagar menos, pero tengo toda esta incertidumbre de que si mi carga va a llegar, sí, bien o no, pago un poquito más y esta empresa me asegura, yo me aseguro de que efectivamente esta carga va a llegar a su destino. ¿Ok? Entonces, en el transporte internacional tenemos que tener en cuenta no solo el tema de costo, de saber qué línea aérea o línea marítima es la que mejor precio me va a brindar, también es importante, sino también quién me asegura que efectivamente la carga va a llegar en las condiciones en las que se han contratado. Esto es muy importante para los efectos de transporte internacional. Muy bien. Hablando del tema de los riesgos, entonces cuando empezamos a graficar riesgos en la cadena de suministro del comercio internacional, es aquí donde vamos a ver que efectivamente existe una serie de riesgos y que yo tengo que analizar desde qué punto. Si yo soy el exportador, yo estaría en un punto dentro de esta cadena que estamos viendo en pantalla. En este caso es un ejemplo de un exportador de harina de pescado. ¿Ok? Fíjala, ¿Desde dónde inicia su cadena de suministro internacional para un exportador de harina de pescado? Es donde inicia su cadena de suministro. Yo te digo que hay un concepto que se inserta a partir de la ISO 28.000, que es el aguas arriba y el aguas abajo. El aguas arriba es aquella empresa que me provee de todo lo que es la materia prima para yo poder generar o empezar o iniciar mi proceso de producción. Y el aguas abajo es hasta el proceso de exportación, hasta podría ser ya ingresando en la parte logística, hasta llegar al usuario final, ¿no? Como tal. Entonces, miren aquí qué interesante, ¿no? Ellos han graficado esta cadena de suministros en el comercio internacional y en cada uno se han visto que sí existen riesgos que están asociados a estas actividades. Entonces, vamos a iniciar en esta cadena con la extracción de materia prima. Entonces, ellos dicen, primero, obviamente, tengo que tener materia prima. De dónde voy a sacar esa materia prima, tienen que extraerse desde el mar, ¿no? El mar adentro. Y esto puede ser con barcos propios o con barcos terceros. O sea, yo tengo una flota propia, sí, pero va a suceder que de repente en temporadas altas esta flota no va a ser suficiente, entonces tengo que migrar y tengo que ir a una flota, a contratar a una flota distinta para poder realizar esta actividad. Entonces, ahí podría yo tercerizar. Ahí tengo que saber que esta empresa a la cual estoy tercerizando, tiene que tener los, por ejemplo, controles operativos mínimos, tiene que tener los permisos legales, porque qué tal si no tiene estos permisos legales, autorizaciones de parte de las autoridades, no voy a poder yo al final concluir con mi proceso. Luego, ¿qué va a pasar? Hacen una descarga de materia prima, una descarga de materia prima en la planta, luego de eso va a pasar, esta descarga va a pasar directamente al proceso de elaboración de harina de pescado, que es la que vemos por aquí. Luego esto va a pasar al ensaque. Entonces yo analizo, ¿aquí pueden haber riesgo en proceso de elaboración de harina de pescado? De repente no, porque todo esto se realiza en unos calderos, y si venía el pescadito con droga, entró aquí y ya esa droga ya no existe, o con algo adicional. Pasa esto al ensaque. Entonces aquí yo analizo y digo, en el ensaque, ¿podría suceder algo? ¿Podría haber algún tipo de riesgo? Y acá me dicen que sí, que existe la contaminación de la carga. Entonces efectivamente voy a tener que poner controles en este punto, sí o sí. Luego viene el transporte interno. Hay un pesaje y hay un transporte interno. Aquí lo que podría pasar es que me puedan robar y que pueda haber infiltración de cualquier tipo de componente ajeno al producto que yo voy a exportar. Luego del transporte interno del pesaje va a pasar a un arrume, dentro de la planta va a pasar a un arrume, y se va a ir entregando de acuerdo a cómo se vayan planificando los pedidos. Contaminación, conspiración, infiltración, también podría pasar aquí. ¿Quiénes tienen información de la ubicación de este producto dentro de estos patios de almacenamiento? ¿Quiénes son los que participan? Entonces hay ahí bastante información que también tendría yo que tener en cuenta. Luego de esto yo tengo que coordinar como empresa exportadora con un operador logístico. ¿Para qué? Para que mi carga vaya a ese operador logístico y posterior, porque yo estoy trayendo de diversas plantas, puede ser chimbote, pisco, de repente, y callado y los voy a concentrar en un almacén extraportuario, van a subir al contenedor y recién ahí van a tener un destino de exportación. Entonces yo tengo que coordinar ¿con qué? Con un operador logístico, para eso tengo que buscar un operador logístico dentro del comercio internacional que pueda hacer esta gestión. Ojo, mira, yo voy a llevar mi carga ahí y mi carga va a tener destino de exportación, ya desde ese operador logístico. Entonces no puede ser cualquiera, tiene que ser un operador logístico que me represente la seguridad, la confianza y la credibilidad mínima para yo poder dejar ahí mi carga o embarcar ahí en un contenedor mi producto para que posteriormente sea exportado. Aquí ¿qué puede pasar? Falsificación de documentos, fuga de la información, y puede haber también conspiración ahí interna. Luego de esto yo coordiné con el operador logístico y voy a ingresar al terminal temporal, ¿no? Aquí voy a ingresar, vienen los camiones en plataformas y se van llenando el contenedor en el cual ha sido designado. Tengo que asegurarme que como la carga va a ser en este terminal, tengo que asegurar que este terminal, antes de cargar, pueda revisar el contenedor, hacer una inspección del contenedor en el cual yo voy a embarcar. Porque aquí pueden existir riesgos de contaminación de droga, pero también podrían asistir riesgos de contaminación cruzada, ¿no? Del producto. Entonces tengo que asegurarme que efectivamente mi operador logístico me pueda realizar una inspección del contenedor donde yo posteriormente voy a introducir mi carga. Y luego de esto va a haber una estiva. Puede ser, por ejemplo, que este operador logístico haya contratado toda la operación, porque soy el operador logístico. Entonces ellos son los que han contratado el estiva. O sea, estas personitas que están aquí y que van a cargar ese producto y que van a bajar, descargar y cargar en el contenedor. Entonces yo le voy a decir, oye, operador logístico, este es un tercero. Mira, ojo, que el operador logístico, que es mi asociado de negocios, mi proveedor, tiene un proveedor que se va a involucrar con mi carga. Entonces hasta dónde llega mi responsabilidad, hasta dónde yo debería de controlar o de saber quiénes son, quiénes están manipulando mi carga o quiénes están participando dentro de este proceso de carga. Entonces miren, aparecen poco a poco diversos actores de la cadena de suministro que en base los llamamos las terceras partes vinculadas al proceso. Yo los debo de conocer, debo saber cómo se hace ese proceso de contratación del operador logístico con su proveedor, que es el estiva. ¿Qué son los que están aquí? Los que dicen estiva, donde podría presentarse una contaminación. Este estivador, ¿quién es este estivador? Viene con su mochilita, por ahí de repente el operador logístico no tiene un buen control de acceso, trae su mochilita, se trae cuatro o cinco paquetitos de droga y por ahí los va metiendo sin que se den cuenta. Cosa que cuando llega tu carga a puerto de destino, lo abren, de repente inspección, tiene droga y te van a llamar para verificar qué pasó, porque al final, ¿quién es el dueño de esa carga? Dependiendo incluso de los incontrolados con los que se haya cerrado. Pero al final, tú sigues siendo el dueño, o el responsable, saber quién es y cómo, cuándo, dónde, en qué punto pasó lo que han encontrado. Luego la instalación de los precintos. Este punto también es un punto muy, muy crítico. Ahora justo se está publicando ya el nuevo procedimiento para el tema de los precintos, los precintos mecánicos, los precintos de botella y los diferentes tipos de precintos que existen en nuestro país, los autorizados por la aduana. Aquí también vamos a ver, más adelante, cómo se debe de precintar de forma correcta un contenedor, ¿para qué? para evitar que pueda ser contaminado, por lo menos dejar evidencia. Recuerden que un precinto, su función no es evitar que me rompan la puerta, sino dejar evidencia de que por lo menos ha sido manipulado o ha querido ser manipulado y evitar un poco y saber en qué momento, ¿no? Entre otros. Luego de esto, existe, bueno, cerré el contenedor, luego va a haber un transporte que se va a ir hacia el puerto, ¿no? Va a irse hacia el puerto, el transporte y pesaje en puerto, aquí tengo que tener claro la documentación, el peso, el más menos, ¿no? que me permite para poder ingresar, de repente yo dije que iba con tantas toneladas y se va con 500 toneladas más, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué se va con más toneladas? De repente el exportador dijo, bueno, sí, me entró más por ahí, se arrimó un poquito más y entró más producto, pero no es así, hay un riesgo ahí, porque también podría ser algún producto ilícito, entonces el puerto, pues, hay un pesaje y ahí va a saltar este indicador y lo más seguro es que no te dejen subir este contenedor al buque. Luego de eso, sigue el embarque, ¿no? Y luego está la exportación propia, ¿no? Entonces ya después de eso inclusive sigue lo que vamos a ver más adelante, que ya son varios temas de puertos, ¿no? De dónde llega, cómo es la travesía, los días, entre otros, y el control. Entonces vemos que es importante si vemos a nivel macro, miren aquí a nivel macro, cómo se realiza o cómo se ejecuta todas las actividades dentro de mi organización. Yo voy a ir revisando esta información y esto me va a dar información muy, muy de calidad para poder tomar decisiones dentro de las operaciones que voy a ir revisando. En el proceso de importaciones al revés, ¿no? Es conocer de dónde estoy trayendo, con quiénes, con qué empresa estoy trabajando aquí, las agencias de aduana, por ejemplo, para el tema del desaduanaje, que si esta empresa de aduana o contraté a una empresa de transporte, qué empresa de transporte es la que está viniendo y si tengo un seguro, por ejemplo, porque también en gestión de riesgos se habla mucho del tema de los seguros, si este seguro, qué condiciones mínimas me ha puesto este seguro para que se pueda aplicar. Sale de un almacén en El Callao, se supone que yo tenía que poner o se tenía que poner una custodia, un custodio, ¿no? Estoy trayendo laptops o iPhone, está saliendo ese producto y no hay custodio. Entonces, roban la mercadería o podría ser también lo que se ve mucho, lamentablemente, es el tema del autorrobo, porque hay una serie de sumas que te van dando. Este tema del autorrobo también es muy, muy usado, lamentablemente, y por eso es que el seguro te pide requisitos mínimos, para que se puedan aplicar. Incluso eso yo tengo que conocer, ¿no? Porque es parte de mi cadena de suministro del comercio internacional. O sea, existe todo esto, inclusive, existe el riesgo de involucrarme con una empresa que podría estar vinculada con hechos de lavado de activos, con hechos delictivos de corrupción, entre otros. O sea, no es simplemente yo tratar con el cliente y decir, bueno, ya, y traté, pagué y ahí quedó. Sino es saber con quién yo estoy haciendo tratos comerciales, quién es esta empresa, conoce a tu cliente, saber exactamente cómo es que se mueve dentro del mercado. Y esto no es ajeno, o sea, no es algo que yo no pueda saber. Si yo quiero contratar una agencia de aduana, yo entro a la ZUNA, la ZUNA es peruana, es una de las plataformas, es una organización que está muy bien posicionada, tiene muy buena información, es una de las mejores, ¿no?, a nivel de la región. Entonces, ahí yo puedo entrar y puedo ver el ranking de agencias de aduana, que tengo que saber cuáles son los códigos que ellos tienen para que puedan trabajar dentro de este ámbito, porque yo, de repente, puedo ser estafado, puedo encontrar a cualquiera, alguien me recomendó por ahí, me dijo, oye, sí, esa empresa, etcétera, y me puede estafar. Entonces, es muy importante que yo tenga que conocer y toda esta información traerla para poder tomar una decisión de a quién voy a contratar, con quién voy a trabajar, porque ese riesgo se puede elevar, esa probabilidad se puede elevar si es que yo no realizo previamente esta evaluación del riesgo. Entonces, como bien lo veríamos, hacia un momento, aquí existe el riesgo, es una manera un poco más helicóptero, ¿no?, de ver la imagen, de ver cómo se mueve esta cadena de suministro del comercio internacional. Si yo estoy realizando una exportación, el transporte va a venir siempre de un almacén de depósitos vacíos, ¿sí? y este almacén de depósitos vacíos tiene un documento que se llama el EIR, que es el documento que es el interchip, ¿no?, que cuando se hace el cambio para que me dice cuáles han sido las modificaciones, o al menos las últimas modificaciones que ha tenido ese contenedor. Entonces, cuando este transportista sale del depósito de vacío, sale, se va, y se va hacia mi planta exportadora, ¿qué es lo que ha pasado desde el callao hasta, pongamos que sea chiclayo, ¿no?, que llegó, que llegó mi, de aquí voy a exportar. ¿Qué pasó en todo ese trayecto con este contenedor? ¿Dónde paró? ¿Cuántas veces paró? ¿Paró a dónde se fue? ¿Se ingresó o no ingresó a una cochera de repente? ¿Autorizado o no autorizado? ¿No? Contaminación, aquí podría pasar en la estructura de la unidad, ¿no?, y en el contenido. Entonces, puedo aprovechar, oye, si en el EIR dice que acá tiene un parchecito, lo abro, si eso lo hacen rapidísimo, no sé, 20 minutos será suficiente para poder hacer un falso piso, un falso fondo y poder contaminar, cosa que llega el contenedor, nadie lo revisa y pongo mi producto dentro de ese contenedor que ya está contaminado. Imagínense. Contaminación de la carga, también en el depósito puede haber contaminación de la carga, fuera de información, una conspiración interna, ¿no? Entonces, este transporte sale con vacío, va a llegar a mi planta y yo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer una inspección de ese contenedor antes de cargarlo. ¿Qué pasa, Fiorella? Si es que yo veo que entré al contenedor y tiene un olor a pintura fresca, entré al contenedor y tiene un parche ahí que no es encontrado en el EIR, que es el documento que tú me dijiste. Entonces, tengo que activar un plan de contingencia, un plan de emergencia, decir, ¿qué voy a hacer? Lo más óptimo es comunicarse con tu operador logístico y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, encontré esto, tomo foto, tomo evidencia y dime tú, contáctate con el almacén, esto sí procede, no procede, está o no está para poder de una vez cargarlo, ¿no? Entonces ya, pero todo por correo, nada por teléfono, todo lo que quede evidencia de todo lo que se está haciendo, de toda la información que se está trasladando de un lugar hacia otro, ¿ok? Entonces, plan de exportadora, de aquí yo cargo, cerré mi contenedor y ese va a salir, ¿no? ¿A través de quién? A través de un transportista terrestre. Ahí también lo que pueden participar es una empresa de seguridad, ¿no? Que siempre están ahí, alerta, para poder controlar el acceso, salida, ingreso, salida, ¿no? Dentro de las instalaciones. Como vemos aquí, aquí se ha contratado a un custodio, ahí están, ¿no? Los carritos azules y en toda, pues, esta ruta puede pasar miles de cosas, ¿no? Robo de la carga, contaminación de la carga, puede haber sobornos ya en travesía hacia el punto de destino desde el puerto de salida, puede haber robo de carga, también pérdida de la carga, contaminación de la carga, entre otras, ¿no? Hubo un caso en el año 2016, si es que no me equivoco, de una naviera, ¿no? De un buque que se quedó varado porque la línea había crebrado, ¿no? Entonces, el riesgo era, pues, de que se quede como que sí, como que no. Había muchas empresas que tomaron ese riesgo y embarcaron en esa línea y al final quedaron, pues, en medio ahí de la nada porque el puerto de destino no iba a recibirlos, ¿no? Porque había ciertos pagos por ahí por intermedio que tenían que asegurarse. Entonces, hasta que se resuelva todo este tema, tu producto está ahí, no sabes si va a llegar, no sabes si es que no va a llegar, existe el riesgo también ya en el mar de que pueda haber algún tipo de marea que pueda mover el contenedor, que pueda causar algún tipo de daño y el capitán puede tomar decisiones, ¿no? Ahí también el capitán toma decisiones, por ejemplo, de bajar algunos contenedores y ese contenedor también puede ser el tuyo. Entonces, existen muchos riesgos dentro de la cadena de suministros desde el momento en que yo compro esa materia prima hasta el momento en que llega ese producto al cliente. Entonces, lo que yo tengo que hacer es identificarlo porque mientras yo más información tenga, más conozca, menor va a ser la probabilidad de que eso impacte dentro de mi operación. ¿Ok? Entonces, continuamos. Ya hemos hablado bastante de las amenazas, existe el narcotráfico, los robos, el contrabando, las conspiraciones, la suplantación, conspiraciones internas, terrorismo, tenemos narcotráfico, entonces, a todas estas amenazas nuestra organización se encuentra expuesta. Ya sería algo un poquito fuera de contexto el hecho de yo decir no, a mí nunca me va a pasar. O sea, recuerden que el peor riesgo es creer que no existen riesgos. Lo peor que nosotros podemos hacer es creer que esto jamás me va a pasar, esto a mí no me va a tocar. ¿Por qué? Porque justamente ahí vamos a dejar esta oportunidad abierta de que efectivamente se pueda materializar algún tipo de riesgo en mi organización, en mi cadena de suministro. Es lo que tengo que al final cuidar. ¿No? ¿Qué busca el cliente hoy en día? El cliente hoy en día está buscando confianza y credibilidad en sus operaciones. ¿Cómo yo le puedo brindar confianza y credibilidad a ese cliente en las operaciones? ¿Qué hacemos cuando nosotros nos entrevistamos con los clientes al momento de hacer estas ventas? ¿No? Puede ser una rueda de negocios, puede ser que lo llamé por teléfono, puede ser que lo visité al cliente como tal. El cliente hoy en día no solo busca precios, o sea, está buscando una organización que conozca y que pueda darle la confianza de que tiene el control de toda su operación desde el momento en que sale hasta el momento en que llega ese producto a su destino final. Entonces, el cliente está esperando eso, está esperando que tú le días, que tú le expreses cómo es que vas a controlar esa carga, cómo es que tienes esa gestión, tienes una persona, tienes un gestor, tienes de repente proveedores que están homologados, que tienen GPS, que tienen hojas de ruta, que toda la distribución está perfectamente controlada, que tengo de repente un asesor ahí las 24 horas exclusivo para usted. Entonces, el cliente busca esto, busca la confianza de decir, ok, sí, voy a trabajar contigo y la credibilidad de que efectivamente me estás diciendo lo correcto. Entonces, hoy en día ya no solamente como les decía vamos a hacer ahí en temas de competitividad, hoy en día también nuestro speech como organizaciones tiene que incluir el tema de la seguridad, qué tanta confianza, qué tanta credibilidad le voy a dar a este cliente respecto a las operaciones que estoy realizando. Hoy en día el cliente ya no busca simplemente proveedores, que era lo que le estábamos hablando hace un momento, sino busca asociados de negocio, que no sean simples y meros proveedores que un día te vi ya no te vi más, sino este asociado de negocio que pueda brindarle la confianza de que efectivamente tiene controlado y que si pasa algo me va a poder brindar la información correcta, clara, precisa, concisa y en el momento en que se necesite. No después, ya pasó, ya pasó hoy, no, sino en el momento en que se necesite me va a brindar ahí, me va a ser un apoyo para yo poder también brindar esa trazabilidad de mis operaciones. El cliente quiere conocer lo que pasa con su carga, qué quiere decir, asegurar la trazabilidad de nuestras operaciones, quiere saber, oye, ¿cada cuánto tiempo me vas a informar? Yo he visto empresas, por ejemplo, que regularmente contratan a una empresa de transporte para que realice toda la parte operativa y esta empresa de transporte cada cierto momento, de repente, cada media hora, cada 20 minutos, está enviando correos electrónicos indicando cuál es la ubicación actual de su carga. O en su defecto, existen empresas de transporte que lo que hacen es brindar un código y uno como exportador puede ingresar a su, a esta plataforma, a esta plataforma del GPS y puede ver en tiempo real qué es lo que está pasando dentro de sus operaciones. Entonces, implementar este tipo de controles dentro de la organización no debe ser algo sufrible, no debo de sufrir para implementar esos controles, sino que esto yo debo de tomarlo más bien como una oportunidad para brindarle a mis clientes una mayor confianza y credibilidad y esto como un valor agregado al producto o al servicio que yo estoy brindando. O sea, mira, no solamente voy a darte el producto sino también te voy a asegurar toda la carga tienes la opción de poder ingresar ver dónde está tu carga tengo plataformas de repente donde te voy a ir brindando la información tienes un gestor tienes un asesor específico para ti que en cualquier momento te va a estar brindando toda la información necesaria de tu carga. Eso busca el cliente hoy en día ya no solamente simplemente decir bueno, te vendo y ya chao sino busca un asociado busca una empresa que pueda brindarle todo esto adicional a lo que vendría a ser la carga. ¿Ok? ¿Qué podría pasar hablando de riesgos dentro del proceso de carga? Entonces, si yo no aseguro mis tratos con mis asociados de negocio por ejemplo podría pasar esto. ¿Qué es esto, Fiorella? Esto es una caja de cartón que muchas empresas exportadores usan para poder enviar su producto hacia el exterior la conocemos. Esa caja de cartón pues tiene ciertas especificaciones ¿no? El tema de grosor el tema de materiales entre otros y miren ustedes cómo es que esta caja ha sido contaminada con clorhidrato de cocaína. ¿Cuál es la modalidad en este caso? En este caso la modalidad fue poner dentro de estos agujeros que existen pues no que es un corrugado pegado que tiene un grosor ¿no? Y ellos pues identificaron esto y lo que hacían era en diversas cajas empezar a introducir estos palillos que son tipo unos sorbetes con clorhidrato de cocaína y en cada caja pues las introducían las introducían y pasaban y llegaban a ustedes y la empresa lo que hacía era poner su producto pues sacaba el producto y de repente se detectaban en cualquier momento no estaba en el producto pero sí estaba en la caja. Entonces ¿eso qué quiere decir? Que también tengo que poner controles al momento de yo comprarle a un proveedor de material de empaque tienes que tener tienes que conocer a ese proveedor que te está brindando ese material de empaque saber salió de la planta Lurín a las 5 de la tarde tiene que llegar a Ica en cuánto tiempo y si no llega en ese tiempo ¿qué pasó? ¿qué hizo este camión con mi material de empaque por qué se demoró tanto? Yo tengo que estar atento ¿quién es esta empresa? ¿esta empresa cuenta con algún tipo de certificación? ¿es una empresa formal? ¿es que esta me cobra más barato? Entonces por eso la contraté ok pero ¿cómo es que yo voy a controlar esto? Dentro de mi proceso yo voy a traer hacia mi proceso la parte de la caja de cartón y también yo tengo que tener internamente procedimientos para hacer una verificación aleatoria ¿no? el de esta caja por ejemplo de cartón para antes de llenar mi propio producto dentro de esa caja entonces existen todos estos riesgos entonces eso es algo que podría pasar voy a ponerles un video para que vean un poco también más conceptualizado un caso real aquí en nuestro querido Perú de la caja de la caja de la caja acá para ver esto es un caso real es un caso que se vio en el norte en el norte de nuestro país entonces realmente no es ajeno a nuestra realidad esto ha pasado ya pasó esto es la publicidad nacional incauto en una empresa exportadora si es que no me equivoco de productos hidrobiológicos habían cerca de media tonelada no era poquito entonces se hace toda una serie de investigación con respecto a lo que pasa en este tema y efectivamente pues nosotros no podemos estar ajenos esto no me va a pasar a mí ya pasó ¿quién podría asegurar que no te va a pasar? entonces importante no importante tener claro que mientras más información yo pueda tener mientras yo más pueda de alguna u otra manera irme un poquito más allá y poder decir ok podría pasar esto entonces ahí empiezo a aplicar el método de podría pasar esto podría contaminarme mis cajas no eso es imposible ya pasó y existe mira acá 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 existe esto podrían contaminar mi producto no no hay forma sí no porque yo exporto limones podrían contaminar mi producto porque yo exporto limones ¿creen que no se pueden no se pueden contaminar los limones? vamos a ver un un video que realmente las formas en lo que las estrategias ¿no? estas estrategias para exportar drogas son son muchas yo no podría decir yo no o en mi producto sí voy a presentarles aquí para que ustedes lo vean personal del departamento de operaciones tácticas antidrogas del frente policial Guayaga desbarata una banda de narcotraficantes que se dedicaba a exportar a Europa semillas de durazno con droga en su interior logrando incautar 265 pepas del mencionado fruto así como la detención de dos sospechosos esto es un producto de trabajo de inteligencia del equipo especial que tiene la división de drogas de acá del frente Guayaga y más bien habría que indicarles que el trabajo continúa en todo este trabajo luego de realizar una labor de inteligencia operativa agentes antinarcóticos incursionaron en la vivienda en el centro poblado Castillo Grande ubicando a Andy Eduardo Castañeda de 27 años y a Maura Martín Maíz de 44 cuando trataba de ocultar las semillas que contenían una sustancia blanquecina que al ser sometidas a las pruebas correspondientes arrojó positivo para clorhidrato de cocaína en otros lugares del país se trata de que esta organización de delincuentes dedicados a un tráfico hecho de drogas el clorhidrato de cocaína lo condiciona en estas pepas de durazno como ustedes pueden apreciar el clorhidrato de cocaína lo ponen en estas bolsas y después lo tapan quedan como están lo están viendo entonces esto este trabajo no tanto por la cantidad porque son como alrededor de 3 kilos de clorhidrato de cocaína que se han incautado sino el valor de este trabajo de inteligencia es la modalidad que se está utilizando para el transporte de esta droga que va seguramente hasta Europa del mismo modo con otro ambiente de la vivienda se encontró tres paquetes rectangulares en cuyo interior contenía clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de un kilo con 950 gramos en este operativo se contó con la participación el doctor José Cuya Berrocal fiscal antidrogas quien certificó la legalidad de dicho operativo muy bien muy bien entonces yo creo que si ya este si ya hemos visto contaminación de drogas en semillas de durazno semillas de durazno el trabajo logístico el trabajo que implica hacer todo este detalle cuánto habrá pasado ya por las autoridades se imagina en una máquina en no sé en productos por ejemplo no sé si ustedes conocen la tara que es un producto que se embarca en polvo blanco que más o menos tiene la particularidad o son las características de un producto de clorhidrato de cocaína el clorhidrato de cocaína tiene la particularidad de ser un producto que se puede adaptar a diversas formas diversos colores y a través de un proceso químico posteriormente puede disolverse y separarse por ejemplo mucho se encontraba en tema de artesanía la cocaína negra que se utilizaba y después a través de un proceso químico como les decía se iba separando el clorhidrato de cocaína de lo que era el producto no había toda una combinación luego también en sombreros en toda la parte de los adornos se puede impregnar en las prendas ahí por ejemplo viene la función de los cannes antidrogas también que nos nos ayudan entonces las modalidades son infinitas ahora hay una pregunta que dice Ferela ¿cuáles son las responsabilidades? Antonio nos dice ¿y de quién es la responsabilidad si se encuentra droga en la caja de exportación? ¿del dueño de la carga? ¿del agente de aduana? ¿de carga? etc. ¿de quién creen que es la responsabilidad? entonces esa es la carga que yo tengo entonces la autoridad te dice tú tienes que tener el deber de cuidado ¿qué quiere decir el deber de cuidado? quiere decir que tú hayas por lo menos mínimamente investigado con quién estás trabajando quién quién es quién es ese proveedor que tú hayas realizado una verificación mínima de la información o del producto del material de empaque y que hayas entregado pues esta carga todo que de repente registrado que sea trazable no sé si ustedes han escuchado la palabra trazabilidad que en un momento lo vamos a ver ¿para qué se utiliza la trazabilidad dentro del comercio internacional dentro de un sistema de gestión por ejemplo en comercio internacional se utiliza para poder determinar responsabilidades y debilidades dentro de los procesos entonces yo tengo trazabilidad en mis operaciones y yo puedo determinar en qué punto es donde se pudo haber de repente dado esta parte esta debilidad y se pudo haber recontaminado esta carga entonces este producto pudo haber llegado a mis instalaciones ¿qué pasó? el proveedor ¿por qué no ¿por qué no yo ¿por qué no hice un buen filtro del proveedor? bueno no tiene filtro del proveedor ok ¿de quién es la responsabilidad? yo ya puse mi carga dentro de ese producto y esa carga ¿quién la está exportando? ¿a nombre de la empresa de cajas? ¿la están exportando? ¿o a nombre de quién la están exportando? a nombre de Fiorelita exportaciones ¿no? por ejemplo entonces Fiorelita exportaciones lamentablemente ¿qué va a pasar? Fiorelita exportaciones va a tener que este que asumir la responsabilidad si es que Fiorelita exportaciones no tiene trazabilidad de la carga entonces la agencia de aduana va a decir bueno sí pues pero yo como agencia de aduana yo simplemente vi que tú subiste la carga yo cerré el contenedor y yo declaré yo no tengo ahí responsabilidad mire y acá está toda mi documentación el agente de carga va a decir no bueno yo a mí aquí el packing list y toda la información que tú me enviaste está correcta yo te reservé el cupo dentro de de la línea y tú me dijiste pues que entregabas toda esta carga y acá está todo correcto esto se embarcó y está perfecto ¿quién era el que sabía que había dentro de ese del producto? ¿quién era? nosotros los exportadores entonces como dice Karen la trazabilidad es la que marcan los procesos es importante saber elegir a las empresas que nos garantice que vamos a enviar esta carga y que va a llegar hasta el exterior entonces es un tema bastante delicado por eso es que donde inicia el generador de la carga que somos nosotros los exportadores tenemos que saber con quién quiénes van a ser nuestros brazos esto es una cadena si una eslabona está así como que no por aquí como que no no está al 100% no estoy seguro es ahí donde podría pasar donde podría yo abrir esa oportunidad de que algo podría suceder ¿ok? entonces justo también había una pregunta donde decía ya está bien Fidel existe en todo esto y estoy asustada no es para asustarlos pero ¿qué puedo hacer? ¿no? existe este riesgo tan alto además de todo lo que es la logística internacional el transporte lo que habíamos hablado un buen almacenamiento una buena estiva conocer por ejemplo por ahí también creo que vi una pregunta respecto a la cadena del frío saber para eso la travesía si el contenedor va a poder soportar este tiempo ¿no? yo estoy tratando con una línea y esa línea me da un flete de repente más barato pero me da una ruta que no me conviene por el tipo de producto que voy a exportar por el tipo de contenedor que voy a utilizar entonces tengo que ver ahí todo lo que es el tema de la efectividad ¿no? de llegar al cliente de la mejor manera y de acuerdo a los tratos que nosotros hemos hecho comerciales entonces ahí se insertan muchos muchos temas adicionales ¿no? entonces por eso cuando yo analizo riesgos dentro de la cadena de distribución no solo veo la parte de la distribución logística o sea lo que podría pasar si es que no va a llegar entre otras cosas sino también o el precio ¿no? porque recuerden que esto es volátil depende mucho del combustible del petróleo ¿no? yo ya sé que el flete va a subir o ya sé que el flete va a bajar en algún momento me hicieron una cotización pero hoy día de un día para otro podría cambiar entonces todo esto es importante yo tenerlo en cuenta y tener en cuenta ¿en dónde? en mi matriz de riesgos para poder analizar riesgos ¿ok? entonces dentro de esta información la parte operativa justamente el tema de la contaminación es algo que no no puedo dejar de lado ¿por qué? porque viendo el contexto externo soy un país que en algún momento nosotros fuimos los primeros productores de clorhidrato de cocaína a nivel mundial hoy día si es que no me equivoco estamos entre el segundo y el tercero entre Perú y Bolivia por ahí con el puesto pero somos productores de clorhidrato de cocaína entonces esto es muy importante VAX ¿qué es? pues aquí viene el tema del control por ahí también alguien me habló de OEA me dijeron entonces si mi asociado de negocio tiene OEA no sé si saben lo que es OEA OEA es el operador económico autorizado es aquel operador del comercio internacional que es autorizado por la aduana la aduana le brinda una certificación y esa certificación ¿qué es lo que incluye? incluyen diversos aspectos diversos pilares uno son pilares de legalidad tributación estar al día entre otras cosas que es obviamente porque la aduana no te va a brindar un certificado si es que no estás al día en toda la parte tributaria y dos es el tema de la seguridad de la carga que justamente ahí nosotros trabajamos muy de la mano como OEA como VAX ¿por qué? porque VAX tiene 25 años ¿no? 25 años implementando esta serie de controles de seguridad dentro de las organizaciones entonces VAX empieza a tomar un control de protagonismo entonces con ZUNA trabajamos de la mano como una plataforma que ayuda a las empresas a poder certificar OEA ¿no? entonces definitivamente pues hay controles ahí de seguridad por ejemplo en el Anexo 6 que OEA lo que viene es a realizar una auditoría entonces esta auditoría te puede brindar a ti una tranquilidad de que efectivamente esta empresa está realizando sus controles de una forma segura ¿no? entonces a que nadie lo vea a que nadie lo mire ¿no? entonces yo digo ok voy a hacer una auditoría a una empresa y hoy día voy a realizar toda esta ejecución de auditoría esta empresa tiene VAX pero yo justo estoy coordinando con una agencia de aduana y esta agencia de aduana tiene VAX o tiene OEA ¿qué significa eso? esto es importante para mí dentro de una que sea VAX o dentro de una que no sea VAX ¿cuál elijo? yo te digo elige la VAX ¿no? ¿por qué? porque esa VAX lo que hace es verifica o valida sus controles constantemente una vez al año o de forma inopinada ¿de qué me hablas de controles? o sea ¿cómo yo puedo ver validar esos controles dentro de mis operaciones? VAX se da ciertos lineamientos para que tú puedas tener los controles bien determinados el punto uno por ejemplo es asociados de negocio y te empieza a decir te da ciertas herramientas para que tú puedas asegurar que efectivamente estás trabajando con asociados de negocio confiables y seguros te dice oye conoce a tu asociado de negocio primero legalidad busca los RU por lo menos busca que sea activo busca que tenga que esté asociado el comercio con lo que hace lo que dice en su RU con lo que está lo que te está vendiendo busca por lo menos que que te firme una declaración jurada por ejemplo de origen origen de fondo esto se está usando mucho ¿no? para evitar el tema de lavado de activos estar involucrado en esos temas es muy delicado Bax te dice si es que esta empresa no tiene un sistema de seguridad firma un acuerdo de seguridad donde ellos también se comprometan a poder implementar controles mínimos de seguridad ve y visítalos haz una revisión no seas un aquel contratista que simplemente bueno hace una jajaja jiji viene y nos visita no yo quiero ver especialmente si contratamos transporte ve a su cochera ¿dónde es la cochera? ¿dónde guardan? ¿dónde pernota tus camiones? ah sí es una cochera que está por aquí en Gambetta por allá por allá bien lejos ¿no? yo me he ido en la auditoría me he ido hasta la cochera o sea porque yo tengo la oficina estaba en en Miraflores ¿no? de la empresa de transporte fui a Miraflores revisé toda la parte documentaria y dije ¿dónde pernotan tus camiones? no es que nunca pernotan siempre están en camino pero bueno llega un momento en el cual tienen que y por ahí alguien salió diciendo no sí nosotros tenemos una cochera que está en Gambetta ya eran las 4 de la tarde no dije no porque vamos vamos porque yo no puedo nosotros como Vax no podemos validar una operación si es que no vemos que efectivamente se está ejecutada bueno el coche era una desgracia no tenía ni puerta creo y ahí era donde se quedan los camiones entonces miren la importancia de conocer conozca habla con tu proveedor revisa qué cosa está haciendo cómo lo está haciendo entre otras cosas ¿no? entonces nosotros promovemos prácticas seguras y mecanismos de simplificación en la cadena de suministro en cooperación con autoridades del sector público y organismos internacionales tenemos muchos convenios esto es muy muy importante les recomiendo que lo revisen que miren que hay que dice Vax qué controles son los que puedo implementar por ejemplo aquí aquí se hizo una trazabilidad de una cadena de suministro más o menos cuánto tiempo dura todas estas travesías salió de esta planta salía el día 13 llegada de las unidades el día 14 estas son las empresas de transporte se hizo el cargue el día 13 entonces fue caminando llegada de la unidad de terminal 21 de abril acá permaneció cuatro días saber todo esto saber exactamente tener la credibilidad estaba en riesgo la cochera tener la sí porque mira a veces te dicen salió salió de tu de tu planta es lo que yo en la autoridad he podido escuchar salió de mi planta pero como ya era tarde este ya no pudo cargar porque el buque se demoró cosas así entonces se tuvo que ir a la cochera y dónde es la cochera a no sé a la exportadora no sé dónde será la cochera cómo que no vas a saber dónde está la cochera o sea te enviaron todo pero pero qué pasó de aquí de 25 a 26 y qué pasó aquí en esta hora no hizo nada dónde se quedó el contenido no a ver hay que preguntar no tú como portador no puedes pues si el cliente te pregunta oye dónde está mi carga decir no sé qué pasó no sé dónde está porque tengo que estar tengo que estar alineado a la información que me da entonces miren todo esto saber cuándo fue cargado en qué momento se hizo la transacción quiénes participaron de la carga entre otros recomendaciones verificar qué funcionarios están incluidos en el cargo dentro de la organización quiénes hacer un checklist una lista ha sido fulanito manganito etcétera mantener los registros de CCTV al momento de cargar dejar fotos con registro de hora y fecha hora y fecha hay momentos en que tomamos fotografías pli pli fotografías de mi contenedor yo siempre recomiendo las cámaras hoy en día hasta los celulares tienen la opción de poder tener hora y fecha no poder configurarlo esto te da más trazabilidad dentro de tu carro esto es importantísimo punto de evidencia de ese movimiento con su respectiva autorización no control eficaz de los precintos y dejar evidencia del documento de transporte acá tenemos algo importante que nos dice los siete puntos mínimos de la inspección de un contenedor importante que el que va a inspeccionar tenga capacitación primer punto afuera y debajo del contenedor inspeccionar antes de entrar al contenedor las vigas de soporte del contenedor deben ser visibles o sea voy el contenedor llega a mi planta y antes de que cargue yo de repente el vigilante va a hacer una inspección de la parte externa de ese contenedor incluyendo la cabina del chofer ver que no haya personas porque ha pasado que por ahí se quedó dormida una chica o se quedó hay alguien yo lo he visto en auditoría entonces revisar efectivamente que es lo que que hay que no haya nada externamente visible que pueda ingresar a mi planta y que ya pues se contamine por ahí abajo del contenedor puertas por fuera y por dentro las puertas las puertas del contenedor para eso yo tengo que conocer la estructura del contenedor saber cómo luce un contenedor cómo luce una puerta del contenedor entonces regularmente pues estas tienen vigas y tienen espacios huecos y esta es una de las características de las puertas ¿qué pasa si yo abro mi contenedor y veo todo liso plano así quiere decir que podrían haber puesto una contrapuerta y por ahí estar pasando lo que yo no quiero lado derecho lado izquierdo reparaciones inusuales a vías estructurales reparaciones en las paredes de adentro del contenedor deben ser visibles usa una herramienta para golpear ligeramente las paredes escucha y siente si hay un sonido hueco un martillo de goma se puede usar para escuchar si hay un sonido hueco dentro del contenedor lado izquierdo en ambos lados la pared frontal los bloques y regías de ventilación deben ser visibles si tú ingresas al contenedor hay unos bloques de ventilación para eso que tengo que conocer la estructura pues yo no puedo mandar a cualquier persona y decir ya tú ahora tú eres el inspector no tengo que darle capacitación herramientas para golpear escuchar o leer todos mis sentidos siempre tienen que estar alertas el techo el suelo el suelo debe estar en una cierta altura del techo el suelo debe ser plano no debe haber escalones para entrar inspeccionar que no haya diferencias de altura y revisa las reparaciones que sean inusuales miren esos tips importantes para poder inspeccionar el contenedor algún un formato uno de los formatos que más se usan dentro de las organizaciones es uno parecido a este que es el control en los contenedores formato de inspección del contenedor tiene toda una serie de apuntes donde el inspector va llenando y va firmando y va diciendo sí, sí, ok, ok entre otros entonces interesante pues revisar toda esta información para efectos de nuestro nuestro taller y que se puede implementar como buenas prácticas dentro de la organización control en los contenedores miren todo miren el contenedor es una estructura hueca ya saben que no puede pesar mucho porque va a tener carga encima va a ir apilado en un buque entonces no puede como estructura pesar tanto a pesar que ya tiene su peso entonces tienen por ejemplo miren este punto las vigas del contenedor vamos a esto de aquí esta es una viga al lado de arriba del contenedor que se veía pues visiblemente que se había hecho una soldadura recién y es ahí donde se da la alerta y se puede encontrar esto que era una línea era todo lo que han hecho ¿no? aquí ya pues exagerado ¿no? el tema de la pared de fondo del contenedor repleta de clorhidrato de cocaína aquí también este es un contenedor rífer un refrigerado recuerden que estos contenedores tienen incluso más lugares que son huecos que un contenedor seco un dry ¿por qué? porque necesita espacio para que el aire pueda fluir ¿no? pueda transitar dentro del contenedor y mantener la cadena de frío entonces aquí se abre y esto de aquí es hueco ¿no? hay que revisarlo tenemos que revisar por aquí aquí es la parte de arriba ¿no? la viga superior entonces todos estos son casos reales de contaminación del suelo de lo que hemos ido hablando ¿ok? entonces es muy importante tomar los contenedores las pinturas nuevas ¿no? en algunas partes estas pinturas nuevas ¿qué pasó? ¿por qué hay pintura nueva? ¿no? clonación de los sellos los sellos también pues no no podemos irnos sin hablar del tema de los sellos lo que tan importante es la parte de de que en algún momento y se escuchó un caso bastante conocido aquí en nuestro país donde en el puerto ¿no? se se abrían los contenedores como si fueran este como si estuvieran en su casa y ya esta persona tenía sellos clonados o falsificados en su bolsillo simplemente rompía el sello abría sacaba algunas cajas ponía las maletas rip off y luego cerraba el contenedor y ponía el sello y era el mismo con la misma numeración todo igual entonces hay ciertas ciertos métodos por ejemplo en el caso de este que es el efecto de la corrosión aquí si yo presinto de esta forma ¿no? pongo abajo el tambor como se encuentra en pantalla esta no es una forma muy recomendada de presentar ¿sí? o sea no poner el tambor de esta manera ¿por qué? porque lo que yo estoy haciendo ahí es hacer como un depósito entonces lo que está inyectando esta persona es un líquido corrosivo va a cerrar ese contenedor va a salir de mi planta y eso va a ir haciendo su trabajo en algún momento va a llegar a algún lugar y simplemente van a jalar y este precinto se va a abrir hoy en día están usando incluso los precintos de etiquetas están usando varios los precintos ya tienen diversos dispositivos de seguridad que están incluidos entonces es muy importante poder verlos el tamaño el color la numeración el tipo de numeración todo esto es muy importante para evitar que exista algún tipo de clonación de sellos dentro de los precintos a ver nos dice Josefina dice que en el mercado tenemos operadores logísticos que ayudan al exportador y nos presentan alternativas de fletes para traslado interno contratar de rífer agentes de aduana incluso flete internacional es decir un servicio completo si si uno toma los servicios de ellos sería correcto solicitar su trazabilidad como responsables de contratar o ellos no asumirían ninguna responsabilidad en caso de encontrar otro claro esto aquí es importante lo que les decía lo que juega aquí es la trazabilidad entonces tú dices tú como exportador tú dices bueno yo voy a contratar al operador logístico operador logístico ¿quién eres? ah mira yo soy este yo soy ese operador logístico xz y yo brindo todos estos servicios ok pero aparte de esos servicios ¿qué más me brinda? o sea la información cómo va a llegar las personas usted tiene un control de personal voy y miro al operador logístico y lo que yo te recomendaría es ir y revisar mira ¿por qué? porque si tu carga está contaminada con droga lo que va a pasar es por ejemplo pongamos que tu carga salió y llegue a un puerto de destino en el puerto de destino dicen la carga de Josefina está con droga ok entonces aquí lo que va a hacer se va a voltear y va a decir trazabilidad Josefina tienes que correr y revisar toda la trazabilidad entonces ¿qué es lo que vas a hacer Josefina? vas a reunir toda la documentación que esté a tu alcance de toda la información de esa carga entonces ¿qué vas a decir? ok yo tengo cámaras al ingreso vamos a ver todos vamos a ponernos a trabajar mándame ese file de la operación aquí está el file de la operación ¿quiénes fueron? fue el proveedor fue el operador logístico Fiorella el cliente fue este cliente contratamos ¿quiénes participaron en la operación? aquí está en el registro de la inspección acá está Juanito ya mándame sus files de Juanito de Benito y de José ya file uy pero este Fiorella la de recursos humanos no le hizo verificación policial a ver tráeme su verificación domicial de Benito Benito acusado de narcotráfico ya este no le hice verificación ¿no? ¿y el proveedor quién es el proveedor? este operador logístico ¿y qué te dio? ¿qué documentación te dio? no bueno a mí me lo recomendó yo antes en la empresa donde yo trabajaba este yo trabajaba con ese operador ¿y qué? ¿tú no sabías quién era? no solamente ya yo sé que le pedí los documentos nada a ver llámalo y pregúntale con qué agencia van a trabajar o no entonces mira cuál la responsabilidad como tal ¿no? de la trazabilidad de esa operación yo estoy contratando ok ¿en qué punto se hizo? va a ser la parte operativa la que va a tener la responsabilidad penal pero yo puedo estar dentro de eso involucrado como tercero civilmente responsable entonces ahí hay ciertas figuras que sería interesante ir manejándolas seguir revisándolas ¿no? cuando podamos tener de repente más tiempo porque ahí se empiezan a presentar otras figuras los terceros civiles responsables ¿qué tanto era la responsabilidad del control operativo que yo tengo? o sea operativamente se descubrió que fue en el puerto ¿no? genial ¿por qué? porque yo estoy demostrando una empresa por ejemplo que es VAX y que tiene todos sus controles esta empresa va a demostrar te presento la grabación tengo una cámara aquí que está justamente está dando enfocando directamente a cuando está ingresando la carga te presento la grabación dura una hora y yo la tengo ahí entonces saco mi grabación y le presento al fiscal le doy al fiscal y le digo aquí está todo se guardó y se empacó de acuerdo a como estaba planificado o como usted ve no hay nada adicional se cerró el contenedor y se fue ok perfecto no te preocupes el fiscal va a ir y va a ir a ver transportista venga ¿cuál es la trazabilidad? ¿qué pasó con este camión una vez que se fue? ah sí nosotros hicimos eso hicimos eso ¿y por qué paró aquí? no es que paró pongamos que nosotros no tengamos esa grabación no tengamos ese video no inspeccionamos el contenido ¿cómo le demuestro yo? porque lamentablemente en nuestro país somos culpables la presunción de inocencia no juega muy bien sino que somos culpables hasta demostrar que somos inocentes ¿cómo demuestro yo a través de mi documentación que sí he hecho los controles si no tengo toda esa trazabilidad si no junto la información? lamentablemente pues no voy a poder demostrar y podría o sea de víctima podría pasar a ser cómplice entonces el fiscal dice oye usted va usted hace exportaciones y no tiene una cámara usted hace exportaciones y no sabe quiénes son el personal que contrata no pues señor usted no puede no puede trabajar de esa manera es el deber de cuidado que toda la empresa que realiza esos tipos de actividades tiene que tener bien claro dentro de su de su información como tal entonces la responsabilidad como tal dependiendo de la responsabilidad operativa dependiendo de la responsabilidad penal y la responsabilidad entre el cliente o sea porque hay diversas diversas responsabilidades ¿no? porque al final ¿qué le vas a decir a tu cliente? no el transportista ¿y quién lo contrató? yo lo contraté ok entonces ¿de quién es la responsabilidad entre el cliente? va a decir ¿sabes qué? yo no trabajo contigo ok ok listo perfecto bien entonces nuevas tendencias y acá hay bastante que hablar nuevas tendencias en la distribución de última mía la trazabilidad en las operaciones logísticas estamos invirtiendo constantemente en la mejor ¿no? la mejor manera de ofrecerle transparencia y trazabilidad a nuestros clientes eso es muy importante conocer el estado del envío real si esto es una herramienta imprescindible no nos puede fallar la trazabilidad para el buen resultado de medición de las operaciones no solo localizar el bulto en un momento dado sino para proceder y conocer cómo está funcionando la operación la optimización de rutas trabajar con empresas que cuenten con herramientas que diseñan automáticamente rutas de reparto en búsqueda de la optimización este campo tiene mucho recorrido y la optimización de rutas permite entre otras cosas informar al cliente el tiempo real de las previsiones de tiempo de llegada salida entre otras tendencias tendencias en distribución almacenes urbanos puntos habituales ¿no? en tema de cuando hablamos de distribución de última mía estos almacenes urbanos bien ubicados nos van a permitir hacer un recorrido ¿no? de una reducir la distancia recorrido de los vehículos haciendo que esto sea lo más corto posible llegando pues a los clientes de una manera más óptima y la logística verde en la distribución de la última mía también es tendencia ¿no? tiene cada día más en mente ser lo más sostenible posible y respetuoso con el medio ambiente esto reduce por ejemplo cada vez la presencia de los combustibles incluso hasta una empresa puede decir bueno qué tipo de combustibles usas ¿no? entonces estas son tendencias que se van a ir van a ir llegando reducción del consumo de los mismos gracias a los avances tecnológicos optimización de rutas recorrer menos kilómetros en vacío atascos esto todo esto puede aumentar la huella de carbono y los operadores logísticos ¿no? que ejecutan toda esta actividad son conscientes del papel protagonista que realizan y que pues tienen que ir reduciendo ¿ok? perfecto entonces si eres una empresa te pregunto ¿cómo está la seguridad en tu organización? ¿podrías ser una víctima o podrías ser un cómplice viendo desde la parte de trazabilidad del riesgo analizando el riesgo en la cadena de distribución? aquellas organizaciones que con anterioridad han vaticinado una crisis son las que mejor las manejan una vez que se presentan ¿ok? entonces gestión de riesgos para prevenir el impacto de 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 estos efectos negativos que podrían pasar dentro de nuestra carga dentro de la distribución listo señores entonces con esto acabamos de terminar ¿estamos bien? ¿no? acabamos de terminar ha habido preguntas que han sido sueltas en el transcurso de la de la de la ponencia cualquier cosa adicional pues aquí estamos para atenderlos gracias Daniel gracias a a los aficiones gracias Fiorella por la valiosa información proporcional el día de hoy en este foro este como bien indicas ya has ido resolviendo las las consultas que se han dado en el medio de la presentación no sé si para cerrar quieres dejar algunas palabras finales algunas reflexiones finales y con ello concluir ya claro que sí perfecto sí miren yo es muy importante tener claro cuál es uno la trazabilidad por favor no se olviden de estas palabras que hemos ido repitiendo a diario en esta exposición y también asegurar nuestras cargas no depende del tercero sino de nosotros contratar asociados de negocios seguros confiables que nos presenten una mínima confiabilidad y credibilidad los invito también a revisar de repente la página web de VAX Perú donde pueden ver los controles mínimos hay una norma hay una serie de requisitos que es lo mínimo que nosotros podemos implementar para poder estar seguros y dormir tranquilos sabiendo que nuestras exportaciones y nuestras operaciones se están realizando de forma segura espero haber cubierto las expectativas de todos ustedes de los que han estado aquí presentes y muchas gracias tanto a PROM Perú como a cada uno de los presentes dentro de esta ponencia siempre con el pueblo gobierno del Perú